Hola, hola amigos, bienvenidos todos de nuevo al canal. Hoy y como siempre yo quiero agradecer a todas esas personas que se han suscrito a nuestro canal y les anuncio que como ya vamos siendo más en el próximo video, vamos a ir contestando algunas preguntas y vamos a ir hablando un poquito más de nosotros porque bueno, ya veo que tenemos bastantes personas que se han suscrito a nuestro canal, por tanto vamos a hablar de nosotros. Así que bueno, aunque este no es el punto de este video hoy, pues sí quiero que me manden sus preguntas porque vamos a estar hablando de quiénes somos nosotros y por qué se inició este canal. Pero hoy quiero precisamente compartir con ustedes este video número 18 que es sobre la transición a las canas. Y bueno, que no es el video número 18 exactamente, es el mes número 18 en que estamos compartiendo con ustedes mi transición a las canas. Así que miren cómo está mi cabello hoy. Les cuento que hoy solamente yo me apliqué el aceite de castor y el aceite de oliva. Que bueno, hay otro video en mi canal donde explica cómo prepararlo y eso fue lo único que hice. Me he lavado el cabello y quería mostrarles a ustedes así naturalmente cómo luce mi cabello ahora después de 18 meses de no usar tintes. Y yo creo que esto yo lo he logrado gracias a ustedes porque desde el primer día que comencé la transición, comencé a compartir estos videos y he ido compartiendo cada uno de los detalles, los productos que usamos, cómo nos hemos sentido, por qué la decisión de dejarnos las canas y todo eso, comentarios, todas esas cosas han sido el motivo principal por el cual yo he continuado haciéndolo. He continuado porque ustedes me han dado la inspiración. Me inspira mucho cuando algunas personas me escriben en el comentario que están comenzando la transición porque han visto nuestros videos. Incluso he recibido comentarios de amigos míos, hombres que me han dicho voy a decirle a mi mujer que comience también la transición porque yo creo que los tintes le están haciendo daño. Y bueno, esas son cosas que a nosotros nos inspiran para seguir y creo que aquí pueden ver los resultados. Yo sé que hay muchas personas que a lo mejor no les gusta porque les gusta más el cabello de otro color, pero yo decidí hacerlo porque bueno, mi salud, por demás, por tener ya mi pelo natural y eso para mí no ha hecho ninguna diferencia con respecto a otras cosas de la vida. Por lo tanto, para mí es un color más, un color de pelo que he escogido y que estoy muy orgullosa de lucir. Así que bueno, hoy yo quiero además compartir con ustedes algo que ha sido muy valioso para nosotros y es el hecho de que ya algunas personas se han suscrito a nuestro canal, han visto nuestros videos, ya sea no solamente de la transición a las canas, sino también de nuestras mascotas, de nuestros viajes, cosas que le hemos mostrado a través de nuestro canal. Y por eso es que hoy, posiblemente al final del día o mañana o en esta semana precisamente porque andamos un poquito ocupados porque estamos arreglando algunas cositas en la casa y bueno, quiero tomar el tiempo para preparar el video donde vamos a hablar de quiénes somos nosotros y por qué comenzamos este canal. Y bueno, ustedes nos pueden mandar sus preguntas y bueno, desde ahí estaremos preparando esto que queremos compartir con ustedes lo más pronto posible. Así que bueno, espero que sigan conectados con nosotros, que si no se han suscrito, se suscriban a nuestro canal para seguir compartiendo con ustedes más información, más de nuestra familia y espero que se suscriban para que reciban las notificaciones. Así que hoy, desde aquí, por supuesto, les envío un inmenso saludo. Les deseo que pasen un fin de semana hermoso y por supuesto nos vemos en el próximo video. Chao.